Luis Villaseñor Nolasco, director interino del Fideicomiso para la Promoción y Publicidad de Puerto Vallarta, recordó que para calentar motores en verano, comenzará a operar a partir de julio los vuelos directos de la aerolínea estadounidense Spirit, desde Los Ángeles, así como Dallas y Houston, con tres frecuencias semanales, martes, jueves y domingos, hacia esta ciudad. Ya viene con factores de ocupación por arriba del 90% y pues también auguramos que este verano, con este retraso de la temporada, estaremos teniendo un muy interesante mix de audiencias donde la internacional tendrá una importancia, importante número en el verano que es tradicionalmente nacional y que pues ya ahora reflejamos ocupaciones de libros por arriba del 50%. Indicó que hay condiciones y confianza de las aerolíneas para seguir trayendo vuelos a Puerto Vallarta. La llegada de Spirit al destino, pues habla mucho de la confianza que se tiene en este puerto y pues nuestro reconocimiento al compromiso que tanto la sociedad hizo para enfrentar esta pandemia, los empresarios en invertir para poder generar las condiciones de bioseguridad y pues bueno, la voluntad que se tuvo desde la óptica del municipio y del estado, pues para poder trabajar de una manera coordinada y que hoy por hoy Puerto Vallarta es el líder en la recuperación. Comentó que Puerto Vallarta es el tercer destino de México para esta aerolínea y los vuelos llegarán desde el primero de julio, por lo que esta ciudad le abre más posibilidades para incrementar la afluencia de viajeros con el vuelo diario desde Los Ángeles, siendo el primer mercado emisor de pasajeros a nivel nacional e internacional. Villaseñor Nolasco dijo que los pasajeros buscan destinos que ofrezcan las características de las playas mexicanas como Puerto Vallarta y que estén relativamente cerca de su destino de origen. Cabe mencionar que este destino ha sido de los primeros en abrir sus puertas a los visitantes con la implementación de rigurosos protocolos de bioseguridad desde el aeropuerto hasta la cadena de proveedores turísticos, resultando acreedores tanto al destino como el aeropuerto del sello de viaje seguro por la Organización Mundial de Viajes y Turismo. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.